Quiero decirle a todos esos actores y a todas las actrices que me están, o sea, no sé, Juliet Lima creo que se llama, señora, yo no puedo tener el mejor habla de todo el mundo, no puedo tener el mejor habla que usted tiene, pero tenga por seguro que yo voy a estudiar y voy a tratar de ser mejor persona para que la gente se sienta orgullosa. ¿Para qué? Porque como usted dice que a usted no lo representa un marginal, pues déjeme decirle que yo no soy ninguna marginal. Yo ese video yo lo hice porque yo, a mí me gusta, por decirlo así, me gusta la payasada, me gusta hacer reír a la gente, pero cuando yo tengo que comportarme, yo me sé comportar, yo me sé comportar, yo tengo mis principios, yo también estudié, no fui a la universidad, pero yo estudié y yo sé cómo tengo que comportarme y sé que tengo que respetar a la gente que es mayor que yo.